Y esa sociedad anónima representante de Motos Honda en Paraguay acaba de habilitar un nuevo local para la marca en la ciudad de San Lorenzo. En la ocasión pudimos entrevistar a directivos de la marca donde justamente nos explican lo que significa esta nueva apertura del local. Imágenes de lo que fue la presentación y habilitación del nuevo local de Motos Honda en la ciudad de San Lorenzo, donde los asistentes también pudieron disfrutar de un show sobre dos ruedas. ¡Suscríbete al canal! Habilitación de la sucursal número 16 de Motos Honda de la mano de Dieza, su representante acá en Paraguay. Justamente esta nota la compartimos con el doctor Miguel Carrizosa, el director gerente del directorio de Dieza Sociedad Anónima. Miguel, una noche muy especial y sobre todo quiero referirme a una parte de tu discurso en donde hablabas de dos cosas fundamentales. Primero, lo que significa para el pueblo en general, para una ciudad en general como en este caso es San Lorenzo, con la inversión que está haciendo Honda de traer fuentes de trabajo a mano de obra local y por otro lado conjugar un poco con la seguridad que ofrecen las motocicletas Honda que Dieza representa. Así que Miguel, si podés ampliarnos un poco ese criterio. Sí, Honda es la motocicleta número uno del mundo y lo que más ofrece es calidad y seguridad. Ahora hemos logrado añadirle a eso precios accesibles para la gente en Paraguay. Durante un tiempo estuvimos alejados porque estábamos demasiado alejados de la realidad, de las posibilidades del pueblo paraguayo y hablando con Honda le hemos convencido y hoy día Honda dice estoy presente, quiero estar en Paraguay y con los mejores productos para darle garantía, tranquilidad, la gente demasiado accidente, ya hay motocicleta, el cuadro de la moto es algo fundamental, delicadísimo. Y Honda es la única que tiene certificado ISO 9000 acá en Paraguay en todo el tema de motocicletas y nosotros aparte vamos a dar cursos de manejo para colaborar con los municipios en los distintos lugares donde estamos, vamos a dar servicios acá mismo, repuestos, postventa para que la gente se sienta cómoda, segura, anden lo mejor que existe en el mundo con buena onda y de paso también pueda cumplir con ir al trabajo, al placer, porque hay gama para todos los gustos, para mujeres, para varones, para aventura, para trabajo, para trail, etcétera, etcétera. Miguel, un emprendimiento como este, 16 sucursales en todo el interior del país, ¿de qué grupo humano estamos hablando en este caso para 10 a Sociedad Anónima? Bueno, en 10 estamos con más de 400 personas y creemos que con toda esta expansión, porque la idea es llegar a superar las 30 sucursales, vamos a estar arriba de 500 directas y que normalmente uno multiplica por 4, son casi 2.000 personas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, contentos también de poder dar nuestro grano de arena para generar desarrollo, bienestar, trabajo acá en el Paraguay. Seguro, Miguel. Aparte, y esto ya es con otra de las marcas que ustedes también representan a nivel local, hace unos días fuiste vos el que fuiste a recibir este reconocimiento por parte de una marca sumamente importante dentro del portafolio de productos de ustedes, así que nosotros queríamos sumarnos y felicitar a Dieza y a todo el grupo humano que realmente es muy grande en Dieza, que está en el día a día haciendo de que las marcas que ustedes representen o representan, perdón, están en el sitial que tienen que estar. Muchas gracias, Raúl. Realmente para nosotros es mucha emoción, porque es un equipo humano en donde, por ejemplo, como decís vos, nos eligieron a Dieza como importadora del año de todos los países de América Latina, nos entró todo un pirí ahí, realmente fantástico con Porsche. Igualmente hemos recibido el pin de diamante de Volkswagen, hemos recibido premio a el mejor en postventa, o sea, en servicio y repuesto. Estamos trabajando duro, parejo, y bueno, los premios vienen a darte la felicidad de saber que estás por el buen camino, trabajando, pero no para nosotros, no se puede hacer un trabajo que sea para uno mismo, el trabajo es para servir, y vivir para servir, esa es nuestra filosofía existencial, a través de las distintas generaciones, estamos transmitiendo ese mismo sentimiento, en donde vos, el que nos está mirando, el cliente, realmente el rey o la reina, por quien nosotros trabajamos todos los días para poder ofrecerle mejores servicios en todos los aspectos. Seguro que sí, gracias, doctor Miguel Carrizosa. Habilitación de la sucursal de motos Honda, representada por Dieza Sociedad Anónima, aquí en la ciudad de San Lorenzo. Osvaldo Caballero nos acompaña en esta nota, este piloto que fue 11 veces campeón en motocloss nacional, obviamente, un lujo tenerlo acá, justamente en la habilitación de esta sucursal de Dieza para su marca Honda. Osvaldo, un placer estar contigo, comentanos un poco, ¿cómo se dieron todos esos triunfos? Y empecé corriendo muy joven y la época del motociclismo en Paraguay me vino muy bien. Es nuestra pasión y gracia. En todos estos años, hoy cumplo 40 años de andar en las motos Honda, únicamente. Excelente, Osvaldo. También nos comentabas que justamente esta tu pasión por las dos ruedas te llevó a conocer todo el mundo. Recorrí el mundo, viajé, sobreviví en el mundo, porque para nosotros los paraguayos era muy difícil en aquella época. Después, al volver a Paraguay, continué corriendo. Y hoy día, con 57 años, sigo corriendo en una Honda. Acá está la moto. Excelente, Osvaldo. Excelente por la nota. Bueno, por supuesto, desearte éxitos, porque yo sé que estás siempre muy cerca de todo lo que significa el deporte motor de dos ruedas. Así que, lo que quieras decirle a la audiencia. Y primero, agradecerle a la firma Dieza, porque mediante ella estuve en todos los campeonatos y recorriendo toda Sudamérica y el mundo. A la familia Carrizosa, que ha apuntado hacia mi persona. Y hoy en día, también a mi hijo, que es el campeón actual. Y a mi nieto, que tiene cinco años y ya está corriendo de vuelta. Todos con Honda. Excelente, Osvaldo. Muchísimas gracias por la nota. Bueno, un lujo tener en clase a una persona que fue nada menos que 11 veces campeón nacional de motocross. Osvaldo Caballero. Osvaldo Caballero. Osvaldo Caballero.